Dos rectas, x más y menor o igual que 2 y 2x menos y mayor o igual que 4. ¿Qué hago? Pues yo uso una estrategia que se llama divide y vencerás. Esto viene del latín. Estrategia para hacer un ataque. Tienes un ejército y tienes otro ejército. Entonces, este se mete aquí y se para al segundo. Y una parte se va por aquí y otra parte se va por aquí. Y a continuación vuelven a hacer lo mismo. Dividen al ejército en partes y van acabando con cada parte por separado. Es más fácil hacer un abdominal que hacer 500. Pues haces una y luego haces otra y luego haces otra. Pero si al final haces 500, pero... Es exactamente lo mismo. Prueba. Haz una y luego otra y cuando llegues a 500 es lo mismo. No es lo mismo hacer una casa. No es lo mismo. Haz una casa. ¿Qué? Primero. Desbroza. Que es quitar las plantas. Luego, haz un agujero. Echa hormigón. Haz la estructura. Cuando divides un problema en partes y vas resolviendo cada uno, que es más fácil, te resulta más fácil. Entonces, yo primero hago esta. Y me olvido de la otra. Yo estoy haciendo esto ahora mismo. Le pongo el igual. Despejo la y. Y hago la tabla. Para 0 vale 2. Y para 2 vale 0. Y la dibujo. Y ahora mismo solo estoy pensando en esta. Y la estoy haciendo. Y no me preocupo por otra cosa más. El 0,2 es este. Y el 2,0 es este. Y ahora me voy a por la otra. La otra es. 2X menos Y. Mayor o igual que 4. Ah, ah. Mal. Voy a hacer ya el área que ocupa esta. Cojo el punto 0,0 y lo sustituyo aquí. 0 más 0,0. ¿Es 0 menor o igual que 2? Pues entonces la parte que vale es esta, la de abajo. Ya he hecho una. Está bien. Vale. Y ahora hago la otra. pongo el igual. Me queda igual a 2X menos 4. Hago la tablita. Para 0 vale menos 4 y para 2 vale 0. La dibujo. 0 menos 4,2,0. Y veo la parte que corresponde. Puede ser de aquí para arriba o de aquí para abajo. Cojo el 0,0. Y digo 2 por 0 menos 0 es 0. ¿Es 0 mayor o igual que 4? No. Por tanto, la parte que me vale es. El 0,0 no entra. Tiene que ser de aquí para abajo. Entonces la parte que me vale es. y puesto dentro 12%. Y nosotros vamos a meter a su hora get plein. Entonces la parte que me vale es. Lo así que nos vaya a hacer aquí.